A veces pienso que te miento Cuando te digo que te quiero Porque esto ya no es querer A veces creo que he muerto Cuando no estás y yo despierto Porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me llena Algo que no mata ni envenena Es algo más, algo más que amar Es algo más que la distancia Que el amor y la nostalgia Sabemos que eso nos va a separar Es darte un beso cada noche Que tus manos me enamoren Que lo nuestro creja cada día más Porque somos amigas A veces creo que te he vivido Cuando no estás y yo despierto Porque sé que esto ya no es querer A veces pienso que es mentira O que no estás en mi vida Porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me llena Algo que no hay nadie envenena Es algo más, algo más que amar Es algo más, algo más que amar Que el amor y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Que estás hecho un beso cada noche Que tus manos me enamoren Es algo más, algo más, algo más que amar Y yo sé que no es querer Porque en tus ojos yo me puedo perder Contigo olvido lo que es temer A veces no sabes que tú eres para mí La noche es día de mi vivir 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 Contigo el mundo tiene el final Y el tiempo no se va a acabar No es algo más que la distancia Y el dolor y la salvia Sabemos que eso no nos va a separar Es algo más, algo más, algo más Que tus manos me enamoren Y que a lo nuestro creer La gana de ti amas Porque somos algo más Porque somos algo más Porque somos algo más Gracias Un aplauso para...